Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con los Orcos de Grombard en este mod de Ammenar y bueno pues aquí lo dejamos en mitad de una guerra contra los Centauros. Puede ser que este sea el final de la partida porque seguramente no le podamos ganar a estos Centauros de Grombard de Kuraen Ulaeg, seguramente no les podamos ganar, no van a debilitar demasiado lo suficiente para que Harazol Dún o Gawen nos ataque o Covenblad o quien sea. Pero bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. De momento están avanzando con 75.000 tropas por aquí, la única oportunidad que veo en esto es que están en tecnología militar 10, están bajos en tecnología militar pero bueno, tienen muchísimas tropas. Aquí están mis tropas con moral todas menos los mercenarios que están sin moral, así que vamos a empezar a avanzar y iniciar la primera batalla contra esas 75.000 tropas de los Centauros. Es probable que no consigamos ganar esta guerra y bueno pues yo creo que hasta aquí va a llegar la partida pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a avanzar, vamos a iniciar la primera batalla, vamos a ver si podemos ganar la primera batalla y podemos empezar a presionar. Vale, pues aquí vamos a hacer la primera batalla contra estos Centauros de Kuraen Ulaeg. Nos hemos comido un menos dos, no la mejor batalla que podríamos haber hecho, además hemos empezado con un cero. Nos sacan muchísima moral, fijaros, tenemos 3,4 de moral y ellos tienen 5,2 de moral, 5,2 de moral. Pues nada, nos van a reventar gente, tienen mucha más moral que nosotros y pues nos ganan la primera batalla. Ya sabía yo que esto no lo íbamos a poder ganar, pero bueno, nos sacan muchísima moral, así que con toda esa moral que nos sacan va a ser complicado, complicadísimo el poder ganarle la guerra. Vamos a seguir explorando, queda un poco igual porque nos vamos a morir después de esto, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, ya lo sabéis, pero bueno, es que no creo que pueda hacer demasiado. No creo que pueda hacer demasiado, mis tropas se están retirando aquí al hall de Kuzdir. Vamos a ir para allá, por esas 17.000 tropas. Tenemos que recuperarnos un poquito la moral. Estamos perdiendo bastante dinero porque estoy sobrepasando bastante el límite y también hemos contratado mercenarios. Y bueno, pues hay que aprovechar. Podríamos atacarles aquí ahora que están separadas sus tropas y debilitarles un poquito. Vamos a ver también estar echando un ojo a la soldadesca. Los enemigos en guerra tienen 381.000 de soldadesca, gente. Esto es imposible. Es imposible que lo ganemos. Ya lo digo yo, que esto no lo ganamos, pero vamos, ni aunque ocurra un milagro, ganamos esto. Bueno, pues hasta aquí va a llegar nuestra partida con los orcos de Grombard. Yo creo, hombre, si no nos ataca nadie, podemos aceptar una derrota contra estos centauros. Pero seguramente vengan detrás Carazos, Loon y venga o Gawet o alguien. Bueno, iniciamos otra batalla. No, no podemos ganar. Nos duplican en tropas, nos duplican en soldadesca. Nos duplican en moral. Por mucho que hagamos, es que no puedo ganar. Lo más inteligente sería... Lo más inteligente sería... Rendirse directamente. Y no desgastarme. Lo más inteligente sería rendirme porque por mucho que intente luchar, no vamos a ganar ninguna de las batallas. Nos vamos a debilitar. Y nada, pues va a ser un desgaste y una pérdida de tiempo que podemos evitar si nos rendimos. Nos rendimos y le concedemos a ver qué nos piden. Seguramente nos pidan gran parte del territorio aquí del Northen Pass. Y bueno, pues... Hombre, ahora no veo a tropas centauras por aquí. Vamos a ver si podemos evitar ese asedio. De hecho, entran las tropas aliadas. Los de Bladdeblaker y los de Heathweater a esa batalla. Bladdeblaker tiene más moral que ellos. Bueno, Bladdeblaker les gana esa batalla. Hombre, quizás podamos aguantar un poquito y conseguir una paz blanca, eh. Quizás podamos, pero lo veo... Lo veo complicado. No sé dónde habrán ido las tropas de estos centauros. Vamos a ir a por el dinero para entrar en los menos préstamos posibles. Pero bueno, no creo que podamos ganar esto por mucho que... Que lo intentemos, eh. Por mucho que lo intentemos, no creo que podamos ganar esto de ninguna de las formas. Pero bueno, estamos... Hemos ganado un par de batallas. Vamos a debilitar estas tropas de Ratakut. Y bueno, quizás podamos hacer algo. Venga, por aquí más dinerito. Quizás podamos hacer algo, lo dudo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ganamos 5 prestigios. Eso nos subirá un poquito la moral. Cuanto más prestigio, más moral, ya sabéis. Y bueno, pues... Vamos avanzando por aquí. Población en Gorshang, pero perdemos poder diplomático. 300 de población en Gorshang. Gorshang... No sé ni qué territorio es. Vale, este que está asediado. Vamos a ir a por el prestigio, porque estamos en guerra y el prestigio es más moral. Y la moral nos puede venir bien. Bueno, veremos a ver, eh. Quizás podamos conseguir una PA blanca. Tenemos 2% de puntuación de guerra. De momento no quieren PA blanca, por supuesto, porque acaban de empezar la guerra. Pero quizás la podamos llegar a conseguir. Veremos a ver. Aunque, bueno, pues llegan aquí. Vale, vamos a atacar a esas tropas. Que están por ahí sueltas. Les vamos debilitando poco a poco. Aunque, como os digo, pues tienen... 372.000 de soldadesca. Yo ya estoy en 53.000. Tienen muchísima soldadesca. Y va a ser, pues, misión imposible. Desgastarles. Por desgaste no les vamos a ganar. Aquí entran a la batalla. Nada. Nos van a ganar esta batalla también. Exploración terminada. Seguimos explorando. Todo lo que podamos. Perdemos esa batalla y nada. No vamos a poder ganarles, eh. Tienen demasiadas tropas. Tienen demasiadas tropas. Va a ser misión imposible. Bueno, pues, creo que rendirse no sería mala idea, eh. Vale, entramos en regencia. Se ha muerto nuestro gobernante. Que además era bueno. Hemos tenido mala suerte y se ha muerto pronto. Gobernante 025. Bastante malo poder administrativo. Nuestro heredero, bueno, es bastante malo también. Y creo que lo más inteligente será rendirse. Porque si sigo luchando me va a seguir debilitando. Voy a entrar en un montón de préstamos, de deudas. Menos expansión de institución no me interesa. Vamos a coger esta opción. Y, bueno, pues nos debilitaremos. Y daremos pie a que nos pueda atacar Jalazoldún o Gawet o alguien. Así que yo creo que no debería seguir haciendo batallas contra ellos. Podemos aprovechar que Blade Breaker tiene aquí un general de 3 estrellas y tiene bastante moral. A ver si entran a esta batalla. No entran los de Blade Breaker. Bueno, se están yendo para atrás, eh. Los centauros se están yendo para atrás. Tenemos un 5% de puntuación de guerra. ¿Cuál es el objetivo de guerra? La conquista de Grombard. No hay ningún objetivo en concreto. Bueno, podemos intentar ganarle esta batalla. A ver, no tenemos un general. Sí, tenemos un general de 2 estrellas. Estoy cerca de la tecnología militar 13, que me da más ancho de combate. Más fuego de infantería. La tecnología administrativa la podemos subir ya a la 11. Vamos a subirla, venga. Puedo construir fábricas textiles. Vamos a atacar a estas 42.000 tropas. Creo que están bastante separadas a las demás. Bueno, si lo están jugando bastante mal los centauros. No sé por qué. Están dejando ejércitos sueltos. Como estas 42.000 tropas. Los están dejando aquí sueltos. Y dándome a mí la oportunidad de ganarles batallas. Los están jugando bastante mal. Los están jugando bastante mal estos centauros. Así que podemos tener una oportunidad. Podemos tener una oportunidad de conseguir firmar una PA blanca. Fijaros. 12% de puntuación de guerra. No quieren PA blanca, pero cuidado. Que si conseguimos aguantar. Conseguimos aguantar. Conseguiremos quizás una PA blanca. Eso sí. Me estoy empezando a quedar sin soldadesca. Y eso es un pequeño problema. Pero bueno. De momento no va mal. De momento no va mal. No sé por qué lo están jugando tan mal. Los centauros aquí. Siguen teniendo 370.000 de soldadesca. Es una barbaridad la soldadesca que tienen. Una barbaridad la soldadesca que tienen. Ganar una estabilidad. Venga, vamos a ganar una estabilidad. Por cierto, podemos seguir explorando. Podemos seguir explorando. Vamos con ello. Voy a coger As for Dukanguidans. Y voy a coger guerra. Que no me da más moral de los ejércitos. Más traición por batalla. Más daño de choque. Y menos daño de choque recibido. Esto me viene bien. Además, los centauros. Al tener mucha caballería. Tienen mucho daño de choque. Así que si podemos evitar. Un poquito de ese daño de choque. No nos viene nada mal. Vale. Vienen todas las tropas de los centauros. 200.000 tropas centauras. Vienen 200.000 tropas centauras. Que dan un poco de miedo. 13% puntuación de guerra. De momento no quieren paz blanca. Bueno, lo estamos intentando, gente. Vamos a ver si conseguimos que se dividan. Que se dividan y les podemos atacar. Divididos. Separados. Y podemos ir ganándole batallas separados. Vamos a atacarles aquí. No, vienen a la batalla. Vienen a defender esta batalla. Bueno. Vamos a ver. Algo de daño les vamos a hacer. Algunas cuantas bajas les vamos a hacer. De hecho... Uy, casi le ganamos la batalla. Pero no. Llegan los refuerzos. Finalmente, pues perdemos esta batalla. Terminamos perdiendo la batalla. Pero bueno. Lo estamos intentando, gente. Me van a seriar esta fortaleza. Hemos pedido un préstamo. Unos rebeldes por aquí. Colonia dañada también por los nativos. Esos rebeldes van a ser un poco molestos. Pero bueno. Ya acabaremos con ellos cuando termine esta guerra por aquí. Tenemos un bonus que escoger. Menos mantenimiento de mercenarios. Y más manpower de mercenarios. Ahora sí me sirve porque tengo mercenarios contratados. Y bueno, pues... De momento... Seguimos perdiendo batallas. Tienen demasiadas tropas. Los centauros. Les está bajando el manpower. Pero al que me está bajando es a mí. Que solo tengo ya 3.000 de manpower. De hecho, debo 20.000. Así que estoy en manpower negativo. Y cada vez vuelvo a estar más debilitado. Hombre, se han ido. Se han ido con sus tropas. No sé por qué se van para atrás. Porque eso me hace que me dé la oportunidad a mí. De atacarles por aquí. Y poder ganarles una batalla. Vamos a intentar ganarles esta batalla. No. Van a venir demasiadas tropas igualmente. Centauras. Y no creo que les pueda ganar la batalla igualmente. Bueno, sí. Le hemos ganado la batalla. Bueno, bueno. No estamos tan mal. 13% de puntuación de guerra. Seguimos explorando. Seguimos explorando. Eso sí. Estoy en cero de soldadesca. No tengo tampoco profesionalismo ni nada. Lo que sí puedo... Voy a poder subir la tecnología. Aunque me cueste un 20% más cara. Y me dé tecnología desbalanceada. Creo que deberé subir la tecnología militar. Para... Bueno. Aunque me suba la corrupción. Es lo que hay. Para intentar... Pillar un poquito de ventaja. En esta... En esta guerra. No sé si atacarles a 50.000 tropas. Vamos a ir avanzando de momento. Vienen... No, se van para atrás, eh. De momento 13% puntuación de guerra. A nuestro favor. No quieren la pa blanca. Pero no están tan lejos de querer una pa blanca, eh. Si conseguimos defender... Quizás consigamos defendernos, eh. Quizás consigamos defendernos. Cuidado, eh. Cuidado que quizás lo conseguimos. Si conseguimos que no avancen... Alargamos la guerra. Conseguiremos una pa blanca con ellos. Por aquí puedo subir la tecnología militar. Lo único que me da más fuego de infantería. Más anchura de combate. Bastiones de nivel 4. Pero claro. Me daría tecnología desbalanceada. Y me daría corrupción. Pero bueno. Necesito subir tecnología militar. Para estar por delante. Y pillar ventaja en esta guerra. Ahora tengo tecnología desbalanceada. Bueno. Sigo perdiendo corrupción. Menos que antes. Menos 0,03. Pero bueno. Sigue bajando la corrupción. Aunque sea... Más poquito a poco. Vale. Pues bien. Por aquí... Vemos 75.000 tropas de centauros. Yo voy a jugar a la defensiva. Voy a jugar aquí. A la defensiva. Mira. A esas 13.000 tropas. Si que les podemos debilitar. No. Van a ir los centauros, ¿verdad? Tenía que haber jugado a la defensiva. Están los centauros ahí. Así que... No creo que podamos ganar esa batalla. No. Llegan además más tropas de centauros. Nos vamos a retirar. Me estoy empezando a quedar sin tropas. Es el único problema. Que me esté empezando... Uy. Han entrado mis aliados. Los van a... Ya van a ganar la batalla. El único problema es ese, ¿no? Que me estoy empezando a quedar sin tropas. Me estoy empezando a quedar sin tropas. Los centauros no se van a desgastar nunca. Porque tienen muchísima soldadesca. Y... Bueno. Pues... A la larga perdemos esto. Pero bueno. Si conseguimos ganar... Si conseguimos firmar una paz blanca no estaría mal. Por aquí... Tolerancia a los trolls. Devastación. Y perder poder administrativo. Devastación. Disturbio. Y salta un evento con los trolls. O perder dinero. Venga, vamos con esta opción. Más devastación. Bueno. Pues bueno. Nos quedamos solo con 89.000 tropas. Se empieza... A notar. Que cada vez... Pues que ya no tenemos soldadesca. Cada vez tenemos menos tropas. Y que cada vez va a ser esto más complicado. Asedian la fortaleza con 106.000 tropas. No podemos parar ese asedio. Fijaros todas las tropas que tienen los centauros. Tienen demasiadas tropas. Bueno. El manpower les ha bajado un poquito. Pero siguen con 351.000 de manpower. Así que... Bueno. Pues... No. No podemos contra ellos. Por mucho que... Por mucho que queramos. Por mucho que queramos. No podemos contra ellos. Hombre. Si se van esas tropas para atrás. Igualmente no voy a poder contra esas 94.000 tropas. Yo creo. Igualmente no voy a poder contra esas... 95.000 tropas. O se van para atrás. Lo tendría que intentar. No me queda otra que intentarlo. Porque se han ido para atrás. Me van a dañar la colonia otra vez. Esa colonia va a dejar de ser... Ahí está. Nuestra. Porque me la han dañado ya un par de veces. Vamos a intentarlo. Son bastantes tropas. 95.000 tropas. Pero podemos... Intentar ganar esta batalla. Estamos en un número de tropas parecido. Si tenemos... Bueno. Le sacamos moral ahora. Ahora le sacamos moral. Pero aún así... Mira. Hemos ganado la batalla. Sí. Iba a decir. Si no es suficiente. Pero sí. Hemos ganado la batalla. Bueno. 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 Quizás no... Estamos defendiendo la fortaleza de Askenlogran. Bastante bien. Quizás. Quizás consigamos defendernos. Y conseguir firmar una paz blanca. De momento es tan cerca. 10 de 26. 10 de 26. Quizás consigamos la paz blanca. ¿Para qué ganamos dinero? ¿Para entrar en préstamos? Quizás conseguimos la paz blanca. ¿Quién sabe? Después de todo. Lo que pasa es que los centauros lo están jugando muy mal. Los centauros lo están jugando muy mal. Porque me pueden destruir si quieren. Me pueden destrozar. Pero lo están jugando bastante mal. Vamos a echarnos para atrás. Vamos a jugar a la defensiva. Nos está viniendo bien jugar a la defensiva. Así que vamos a jugar a la defensiva. Y... Y nada. Pues... A esperar que se le arregle la guerra. Y quieran firmar una paz blanca. Quizás conseguimos la paz blanca. Quizás conseguimos la paz blanca. ¿Están en guerra contra alguien más? Porque están haciendo movimientos muy raros. Están en guerra contra nosotros solos. Ahí pillan a las tropas de nuestros aliados. De los aliados de Blade Breaker. Vamos a ver... ¿Cómo va la soldadesca? Cada vez tienen más soldadesca. 369.000 de soldadesca que tienen los centauros. Cada vez tienen más soldadesca. Yo no sé cómo lo hacen. A pesar de que estamos ganándoles batallas. Los mercenarios. ¿Quiénes son? Estos de aquí. No quieren paz blanca. Cada vez están más lejos de la paz blanca. Conforme van asediando y avanzando. No vamos a poder conseguir defendernos. Ni paz blanca ni nada. Yo diría que no. Fijaros todas las tropas que tienen. Muchísimas tropas. Aquí hay un total de 200.000 tropas. No podemos enfrentarnos a ello. Ni aunque queramos. Pues si se van estas para atrás. Y dejan a estas solas asediando. Podríamos. Debemos proteger nuestro comercio. En este caso. Por aquí podemos subir las ideas de exploración. Que me da un colono más. Que de momento no necesito. Porque tengo mis dos colonos sin hacer nada. Mientras estamos en esta guerra. Así que de momento no voy a escoger esa idea de exploración. De momento no. Y bueno pues. A ver si se van para atrás. Y atacamos aquí. Si se van para atrás atacamos aquí. Se han ido para atrás. Pues. Aquí tengo la oportunidad de. Ganarles otra batalla. Deberíamos entrar con mi aliado. No sé si llego a tiempo. Porque tiene un general de 3 estrellas. Lo que no sé es si llego a tiempo. Sí. Llegamos a tiempo. Vale. Ganamos otra batalla. Ganamos otra batalla. Gente. Estamos consiguiendo defender a Clogran. Bastante bien. Vamos a echar para atrás. Y nada. Seguimos defendiendo como podamos. Seguimos defendiendo. De la buena manera que podamos. Exploración terminada. Seguimos explorando. A ver que hemos explorado. Fijaros eh. Ya hemos explorado bastante. Territorio del nuevo mundo. La misión era. Colonizar Daler. ¿Qué es Daler? No me lo marca. Ah sí. Sí me lo marca. Es esto de aquí. Bueno pues esto ya está colonizado. Por Loren además. Está colonizado por Loren. Pues no vamos a poder hacer la misión de colonizar Daler. Porque esto ya está colonizado por Loren. Pues quizás las ideas de exploración las quite. Me las quite. Porque si no podemos colonizar es tontería. Ir avanzando en ideas de exploración. Me las puedo quitar y cambiar por otras. No me firmarán la paz blanca. Uh. Por muy poco eh. Están muy cerca de firmarme la paz blanca gente. Están muy cerca de querer firmarme la paz blanca. 11 de menos 14. 11 de menos 14. Cuidado que quizás consigamos la paz blanca. Vale. Esta batalla. ¿Debemos ir o no? 111.000 tropas. Yo creo que quizás. Quizás no ¿no? Me pilla un poco lejos. No vamos a ir. No vamos a ir a esa batalla. O quizás sí. Han entrado. He entrado sin querer con mis tropas. Pues quizás sí tengamos que ir eh. Si ganamos esta batalla conseguimos la paz blanca. No. No la vamos a conseguir ganar. Porque no llegan mis tropas de refuerzo a tiempo. Tenía que haber ido más decidido con todo. Tenía que haber ido más decidido con todas las tropas. Hubiésemos ganado la batalla. Pero bueno. Estamos cerca igualmente de la paz blanca. Bueno ahora estamos un poquito más lejos. De esa paz blanca. No, 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 no. ¿Vosotros por qué? Si os he dicho que vayáis para atrás. ¿Por qué os venís aquí? Pues nada. Aquí me van a... A debilitar a los mercenarios. De hecho me han matado a los mercenarios. Con ello ya estamos económicamente en positivo. Y bueno pues sin mercenarios esto está complicado. Ganar las próximas batallas. Porque no tengo soldadesca. No tengo apenas tropas. Y bueno pues a no ser que se vayan para atrás todas estas tropas otra vez. Y podamos hacer una batalla ahí contra esas 53.000 tropas. Y la podamos ganar. Va a estar complicado. De momento no quieren la paz blanca. Por aquí podemos seguir convirtiendo nuestra religión. Podemos subir tecnología diplomática para bajar un poquito el desbalanceamiento de tecnología. Y con ello perderemos un poquito más de corrupción. Bien. Con ello perdemos un poquito más de corrupción. Y creo que me voy a venir para acá. Unos rebeldes por allí. Me dan igual. Y acabaremos con ellos. Y deberíamos intentar... ¿No tengo líderes o qué? No tengo líderes. Vamos a poner un líder en este ejército. ¿Le podré ganar esas 50.000 tropas? Pues lo tenemos que intentar antes de que me asedien la fortaleza. Así que vamos para allá. No me digas que cae la fortaleza. Y cae. Qué mala suerte. Ha caído la fortaleza. La tendremos que recuperar. Bueno. Veremos a ver si le ganamos a esta batalla. Le ganamos la batalla. Vamos a recuperar la fortaleza. Y de momento nos estamos defendiendo medianamente bien. Porque lo están jugando bastante mal los centauros. Hemos recuperado la fortaleza. Por aquí les podemos ir debilitando a estas tropas que tienen por aquí sueltas. Vamos a ir debilitándoles por aquí. Me pide acceso militar Harazol Dún. Le doy acceso militar a Harazol Dún. No porque son mis rivales. No nos podemos. Vale. Quería huir de aquí. De estas 89.000 tropas que vienen. Pero no podemos. 10%. Quieren pap blanca. O estamos muy cerquita de la pap blanca. Pero bueno. Aquí creo que me van a... Reventar del todo. Porque vienen 89.000 tropas. Aquí me van a terminar de... De reventar. A no ser que pueda quemar tierra y huir. Quemamos tierra. Y huimos. No sé si me dará tiempo a huir. No. Huimos con parte de las tropas. Pero con otra parte no. Pues ya que estamos entramos. No. Vámonos. Vámonos. Me han dejado sin ejército ya. Pues me han dejado sin ejército. Me han matado a todo el ejército. Y hasta aquí llega nuestra partida gente. Me han dejado sin ejército. Ahora sí que ya no vamos a poder defendernos. De... Del avance de los centauros. Porque nos hemos quedado sin ejército. No tenemos soldadesca. Y hasta aquí ha llegado nuestra partida gente. No tengo soldadesca para hacer ejército. Solo me quedan estas 20.000 tropas. Con las que no puedo hacer nada. Y bueno pues... No vamos a poder hacer nada como os digo. Exploración terminada. Voy a terminar de explorar lo que pueda. Y me quito las ideas de exploración. Porque no... No puedo colonizar nada. Porque esa me ha adelantado Loren. En el tema de colonizar. Me voy a esconder aquí. Veremos a ver si me puedo esconder aquí. Pero no. No podemos. Le hemos debilitado aunque sea la soldadesca. Bueno le ha bajado un poquito. La soldadesca 294.000. Aún así. Pues siguen teniendo muchísimas soldadesca. No quieren firmar la paz. Ni ofreciéndoles... Territorio por aquí. Ni con estos territorios me deis la paz. Se doy. No. No quieren. No quieren paz. No quieren paz. Pues nada. Pues a seguir debilitándonos. Hasta que... Hasta que nos muramos gente. No nos vamos a morir. Porque le vamos a ceder unos pocos territorios de aquí. Bueno. Veremos a ver. Porque es probable que me hagan un 100%. Me ha cedido en todo el territorio. Y me hagan un 100%. Vale. No quiero que me ha cedido en el hall de Kukdir. Y que me lo dañen. Y luego que tenga que volver a reparar. No sería algo que me gustaría, la verdad. Que ocurriese. Vale. Parece que se van. Parece que se van. Y bueno. Me gustaría que... Que me ofreciesen una paz ya. Pero no me la van a ofrecer. Al ver que están lo suficientemente fuertes para continuar esta guerra. Van a continuar. Y nada. Hasta que no me ha cedido en todo mi territorio. No van a parar. ¿Verdad? Hasta que no me ha cedido en todo mi territorio. No van a parar. Supongo. ¿Por qué os movéis? ¿Por qué os movéis? No creo que les pueda ganar esta batalla. No. Dios. Revientan, ¿eh? Las tropas de los centauros tienen muchísimo choque. Ah, sí. Sí, le hemos ganado la batalla, ¿eh? Les hemos ganado la batalla. Interesante cuanto menos. Podemos terminar las ideas económicas. Aunque quiero la tecnología administrativa 12 por esta capacidad de gobierno. Terminar las ideas económicas no estaría mal. Vamos a por la tecnología administrativa 12 por el tema de la capacidad de gobierno. Aún así sigo superando la capacidad de gobierno por menos que antes, pero la sigo superando. Y me gustaría que, bueno, unos rebeldes por allí. Me gustaría que me ofreciesen la paz ya a los centauros, ¿eh? Se están pasando un poco, ¿no? Se están pasando un poco continuando esta guerra. Estoy por rendirme. Y evitar que me asedie en todo mi territorio porque me lo van a asediar igual. Y que me... Sí, estoy por rendirme y que me... Claro, y que no me dañen el hall enano de curtir. Debería rendirme porque ya no podemos hacer nada. Nos hemos quedado sin ejército. No podemos hacer nada para defendernos de esto. Así que lo más inteligente es rendirse, yo creo. Vamos a rendirnos. Vamos a ver qué me quitan. Bueno, no me han quitado tanto, ¿no? ¿Y esto? Han independizado Olavulun, que era un territorio donde tenía yo bastante desarrollo. Han independizado Eskerborg y Rizvi también lo han independizado. Bueno, han independizado tres provincias. Aquí Sidae también lo han independizado. Y Redhaven también lo han independizado. Bueno, han independizado unos cuantos territorios. Y se han quedado, pues, unos cuantos territorios de por aquí. Bueno, podría ser peor. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Podemos colonizar esto. Ya que nos ponemos. Vamos a colonizar esto. Y seguimos vivos. Vamos a seguir intentándolo, ¿vale? Mira, por lo menos me ha bajado la capacidad de gobierno. Y puedo hacer aquí un estado. Aquí otro. Bueno, puedo hacer unos estados por aquí. Vamos a hacerlo. Por lo menos me ha bajado la capacidad de gobierno. Pues mira. Una manera de que baja la capacidad de gobierno era esta. Por aquí tengo que hacer los núcleos. Que no tengo suficiente poder administrativo para ellos. No tengo ningún consejero. ¿Estoy perdiendo dinero? No, supongo que no. Lo que pasa es que... Cierto, voy a por estos rebeldes. Lo que pasa es que... Claro, me han pedido dinero en esta guerra. Y por eso este mes me dice que estoy perdiendo dinero. Pero en realidad... Espero no estar perdiendo dinero. Vale, no. No estoy perdiendo. Gano 26 ducados. Vale. Claro, también tengo poquísimo ejército, ¿eh? Hay que rehacer nuestro ejército. Espero ahora que no me ataque Jarazol Dunn o Gawet o Covenblad o alguien por el estilo porque no tengo ejército. Estoy bastante debilitado y no es el momento para meternos en guerra contra ninguno de ellos. Pero bueno, pues nada. Hemos perdido esta guerra contra los centauros. Va a ser complicado recuperar esos territorios porque ya hemos visto que los centauros están bastante poderosos. Y bueno, pues... Por lo menos se han solucionado los problemas de capacidad de gobierno. De hecho, estoy casi en el rango de gobierno 8 ya. Cuando esté en el rango de gobierno 9 se solucionarán los problemas de capacidad de gobierno. Bueno, de momento voy a escoger una política del rango 8. Seguimos explorando. Me va a quitar las ideas de exploración en cuanto termine de explorar. Todo lo que tengo que explorar me va a quitar las ideas de exploración porque no me merecen la pena. Voy a coger un consejero militar, consejero diplomático y un consejero administrativo. Por aquí, acceso militar de Westland. Bueno, eso lo vamos a dar, venga. Y bueno, hay que recuperar... Sobre todo lo que me interesa recuperar es Olasborg. Que Olasborg es un territorio que me puse a debear. Y que tiene bastante desarrollo. 36 de desarrollo. Y bueno, pues que se nota... Se nota no tenerlo en nuestro territorio. La de Breaker, nuestro aliado, está completamente asediado. ¿Alguien se quiere aliar conmigo después de este destrozo que me han hecho los centauros? Pues se quiere aliar Escape Board o la... Bueno, sí, los que se han independizado. Ahora mismo se quieren aliar. No, no me voy a liar con ninguno de los que se han independizado. Por aquí menos disturbio, más impuestos. Pero más cambio de autonomía y perdemos... Un montón de dinero y tolerancia a los orcos. Venga. Vamos con eso, yo que sé. Vamos con eso, por ejemplo. Y bueno, pues... Estamos sin ejércitos. Estamos sin ejércitos. Estamos con préstamos. Bueno, solo con un préstamo. Y me ataca. Me ataca Harazoldún. Ya sabía yo, si... Ya lo dije yo, ¿no? Ya lo dije yo, que... En cuanto terminásemos esta guerra con los centauros... Iba a estar lo suficiente debilitado para que me atacase Harazoldún o Gawet o alguien por el estilo. Pues nada, contra Harazoldún no nos podemos defender en la situación en que nos encontramos. No tenemos soldadesca. Para crear ejércitos. No tenemos ejércitos. Así que Harazoldún nos va a ganar esta... Nos va a ganar esta guerra también. Y yo creo que este es el fin de la partida. Porque nos va a quitar otros cuantos territorios. Y poco a poco, pues, no vamos a poder recuperarlos. Porque después nos atacarán de nuevo... Kuraen Ulaeg, los centauros... Quizá me ataque Covenblat. Incluso no puedo expandirme para ningún lado porque no soy lo suficiente poderoso para expandirme para ningún lado. Y como digo, pues me van a terminar de rematar estos enanos de Harazoldún. Pero aquí más impacto de expansión agresiva. Pero menos estabilidad de cara al guerra. Más absolutismo máximo. Operación terminada. Menos corrupción. No, esto no es... Es esta. Menos disturbio. Año de separatismo. Menos corrupción. Esto me da. Esto me interesa. Debe ser libertad de los súbditos. No tengo. Y menos disturbio. Vamos con menos corrupción. Vamos con la de menos corrupción. Con ello bajamos 0,19 corrupción al mes. Pero ya da igual porque... Vamos a morir, gente. Los enanos de Harazoldún van a terminar de acabar con nosotros. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra partida, gente. ¿Está Gawet también en guerra contra nosotros? No. Gawet está en guerra contra Wyvern Heard. Y contra estos de aquí. Everworth. Bueno, pues nada. Los enanos de Harazoldún, como os digo, van a terminar de acabar con nosotros. No podemos hacer nada. Por evitarlo. Nada más que rendirnos. Y seguir explorando. Nada, pues yo dejaría esta partida con los orcos aquí. Ni cargando partida veis que hemos podido evitar algún tipo de situaciones. Así que para que veáis lo difícil que es este mod. Es bastante complicado. Y bueno, pues este mod y además en dificultad muy difícil. Que el juego es muy difícil ya de por sí. En dificultad muy difícil. Pues este mod le añade todavía un plus de dificultad. Así que creo que hasta aquí ha llegado nuestra partida con... ¿Por qué no están avanzando los enanos de Harazoldún? A ver, están en guerra contra Emben Heard y Wyvern Heard también. Pero no tardarán en avanzar. No tardarán en avanzar. Y bueno, me van a quitar un montón de territorio. Me van a quitar el jolenano. Me va a quedar muy débil. Sin tropas. Y pues a punto de mira de Covenblad y de cualquiera que me quiera atacar. O los centauros que me atacarán seguramente. De nuevo, en cuanto se nos acabe la tregua. Pues nos atacarán de nuevo. En el 1610. En nada. En 13 años. Que es lo que... Bueno, iba a decirle lo que va a durar esta gala. No lo que va a durar porque... Me va a rendir. Bueno, antes de dejar el episodio por aquí. Y la serie ya. Porque esta serie con los orcos de Grombard. No hemos podido... No hemos podido ser lo suficientemente fuertes. Para, bueno, pues conquistar el mundo. Con estas orcos. Y haremos una partida... Haremos otra partida en el futuro. Con este mod. Probando a otros. Hemos probado ya Grombard. A los enanos. De Berkal Cosenat. Que están aquí. A estos enanos los probamos. Probamos a Grombard. Pues no sé a quién probar. Bueno, quizá me gustaría probar... A estos... Estos de aquí que son elfos. Son elfos del sol. No estaría mal probar a... A estos elfos del sol, ¿no? Por cierto, ¿están perdiendo... Estos una guerra? Parece ser que sí, ¿no? Están perdiendo de coma en una guerra. Bueno, ya están avanzando las tropas de Harazoldún. Voy a rendirme. Porque... Voy a perder igual, así que... Voy a rendirme. Vamos a ver en qué nos quedamos. Y dejamos ya... Tanto el episodio como la partida por aquí. ¿Veis? Pues nada. Esto es muy difícil de recuperar. A ver... ¿Qué me han quitado? Mira, me han quitado el hole enano. Y un par de territorios por aquí. Tampoco me han quitado mucho territorio. Bueno, el hole enano es como mucho territorio. Porque tiene 48 de desarrollo. Así que... Es como si me hubiesen quitado... Pues... Todo... Me han quitado las dos provincias que más desarrollo tenía. Que es esta. Que me la han independizado y esta. Y bueno, pues... Fijaros. Han independizado a Redcarhaven también. Han independizado a Cedevik. De esto ya nos podemos recuperar. Porque... Entre que nos recuperamos y tal... Seguramente me ataque Gawet. Ahora. Ahora seguramente venga Gawet. Me ataque. Y después me ataque Covenblad. Y bueno, pues... Sucesivamente. Así que... Hemos perdido. Hemos perdido. Es cuestión de tiempo. De que... Nos termine de debilitar. Solo... Como digo, es cuestión de tiempo. De esto ya no nos podemos recuperar. Así que bueno. Pues lo intentaremos... En un futuro. Quizás me coja los elfos estos. Y hagamos una partida con los elfos del sol. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Quizás si me apetece una partida con el elfos del sol. Por cierto. También tengo yo una partida con los centauros. Es la primera partida que me echen este mod. Así que dicho esto. Pues nada. Dejamos el episodio por aquí. Y la serie. Esta serie de Anbenar con los orcos. Espero que os haya gustado. Si queréis más series de Anbenar. Pues dejar el apoyo. Decidlo en los comentarios. Con quien os apetece verme jugar. Y nada. Y nada. Pues... Si os ha gustado. Pues eso. Dejad un like. Un comentario. Suscribiros. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.